Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Hindo Andres. Hola, ¿cómo están amigos de TechCetera? Y en compañía de los buques insignia de varias de las marcas. Como pueden ver, Apple. Estamos en muy buena compañía. Huawei con su Mate 20 Pro. Y Samsung S10 Plus. Acá está. Hermosos todos. Diferentes enfoques, ¿no? Muy distintos, muy distintos. Yo creo que una de las cosas que nos dejó 2018 es que, yo no sé, creo que alguna vez lo discutimos. 2017 fue un año de teléfonos muy parejos. Todos se parecían, todos con las mismas prestaciones, pero finalizando 2018 y comenzando 2019 vemos que la guerra está en la diferencia, ¿no? 2019. Y aquí hay un tema muy particular. ¿Me atrevería a decir yo que es el primer gran flagship del 2019? Sí. ¿Sí? ¿Las marcas grandes? Sin lugar a dudas, con las marcas que llegan a estas latitudes, este es el primero. Ahora, algo que todo el mundo decía, pero estaban equivocados, es que el Mate 20 Pro tenía cuatro cámaras. Y no, son tres cámaras y un flash. Y el flash. Ahora, muchos leaks y muchos rumores hubo de que el S10 iba a tener esta configuración en dominó. Y de hecho están diciendo esa del iPhone 11. Exacto. O sea, si uno no puede creer en dos cosas en la vida, las filtraciones de Marvel y las filtraciones de Apple. Nunca, nunca funcionan, ¿no? Pero hay una filtración que nos parece súper interesante y de eso vamos a hablar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que se ha filtrado y lo que esperamos que sea el P30, ¿no? Ok. Que es el primo que no desmerece o de la familia supremamente top de Huawei. Sí, de Huawei. Ajá. Entonces, me gustaría empezar contándole qué creo que va a tener. ¿Del P30? Bueno, hablemos del P30, sí. Ese sí va a tener básicamente cuatro cámaras. Un arreglo de tres, ¿cierto? Con una especie de montura telescópica para llegar hasta un zoom de 10x. Ok, interesante. 7.2 telescópica, o sea, óptica. Sí. Y ya por software llegamos hasta 10. Interesante, bien interesante. Muy, muy interesante. Van a ser tres y una pequeña acá al lado del flash que nos va a permitir captar la profundidad. O sea, para ustedes eso va a ser lo máximo. No, pues claro, claro, claro. Una de las cosas, mucha gente critica en algún momento, ¿por qué tantas cámaras en un teléfono? ¿Será que eso sí es necesario? La idea es que te ofrezcan versatilidad, ¿no? La idea es, yo por ejemplo me encuentro en un problema estos días y es que cuando ensayo un teléfono que por ejemplo no tiene gran angular, me siento como algo frustrado porque te acostumbras y agradeces ese tipo de versatilidad y de prestaciones en las cosas, ¿no? De hecho, hablando de acostumbrarse, este que tenía un gran angular y además una especie de macro, me mal acostumbró. O sea, yo ya cojo otro teléfono y voy a acercar las cosas y digo, no, me enfoca. El macro en el Mate 20 Pro, perdón, es espectacular. Y lo más curioso de todo es que lo logras con el angular. Entonces tienes en un mismo lente escenas panorámicas espectaculares y de paisajes o si te quieres acercar a lo más pequeño y detallado también lo logras con ese. Esperamos que el P30 no se quede atrás, ¿no? Que tenga un macro aún mejor. Que nos deje tomar fotografías de los ojos, acercamientos, así primerísimo, primer plano. Increíble. Una, quizás no lo recuerden, pero la diferencia más grande entre las tres cámaras del P20 y del Mate 20 es que la tercera cámara en el P20, en el Pro, perdón, en el P20 Pro, es un sensor blanco y negro. Eso le da muchísima información y muchísima calidad a las fotos. Tanto es así que puedes tomar, no sé, fotografías en formato RAW con el P20 que fácilmente pesan 50, 60 megas. La diferencia con las tres cámaras del Mate 20 Pro es que el Mate 20 Pro tienes un angular. Ok. Y entonces ahí es donde juega. Quizás el P30 traiga el angular, aunque personalmente siempre me gustó tener el sensor sin color, el sensor a blanco y negro porque, ¿verdad? Entrega buena información, pero eso no todo el mundo lo hace. Sí, no todo el mundo lo usa. Sí, y es más útil, es más útil en el día a día un gran angular, pero no sé. ¿Será que sí? ¿Será que no? Yo pensaría que puede ser un mixto como el que tenía este. Ok. Pero vamos a ver. Ahora, Andrés, entrando en su terreno, cámara de selfie de 30 megapíxeles. Ok. O sea, para que salga aún más bonito. Bueno. Porque pues, mi lado no puede ser, pero algo mejora. Felipe, el Snapchat Liscano, que es el conocedor número uno de las cámaras de selfies, yo le hago una pregunta, porque eso yo sé que a usted también le interesa bastante. ¿Una o dos cámaras frontales? Se habla de una, bueno, muy buena. Ok, bueno. Entonces, queda contento por ese lado. Nótense que ya en el mercado hay un flagship con dos cámaras frontales, ¿no? Nada de raro que los leaks estén mal y traiga dos. Nada de raro, nada de raro. Bueno. Quiero hacerle una pregunta porque yo tengo una opinión muy puntual. ¿Qué será? Y es que este nuevo teléfono de Huawei o esta familia de teléfonos no van a incluir 5G. No. O sea, creo que Huawei no va a gastar, como dicen por acá en Colombia, pólvora en gallinas. O sea, si no estamos listos con las redes, ¿para qué un teléfono? No, no, no. No, para nada. Yo creo que 5G va a ser un tema diferencial en 2020. O 21. O 21. Pero en 2019 no va a ser. Si alguien ofrece, no sé, pasa mucho, nos preguntan mucho, que alguien de Estados Unidos o que es de China, que me mandan un celular 5G y que si lo puedo comprar, ¿para qué? O sea, realmente no hay quien les ofrezca acá. Tigo ha hecho pilotos, Movistar en algunas zonas tiene raro. Claro. 4.5G, claro, también los ha hecho. Y van muy adelante en eso, pero esa no es una adopción que se va a llevar de aquí a junio, que se va a llevar de aquí a agosto. Entonces, muy posiblemente, creo que esta va a ser la última gran generación de flagships 4G. También creo eso. Huawei, definitivamente. Es que además Huawei tiene todo para ganar con 5G. No, pues claro, ellos son los mayores proveedores del mundo de redes 5G. Entonces, si alguien lo va a saber hacer bien, es Huawei. Total. Pero yo no creo que en esta generación estemos viendo eso. Bueno, por ahora. Ahora, un tema en donde definitivamente la lucha está, se están dando, como dicen, en la mula y es carga inalámbrica, no solo para dar, sino para cumplir. Carga inalámbrica reversible. Creo que el P30 va a tener carga rápida o ultra rápida, tanto para recibir como para dar. Bueno, porque el Mate 20 Pro tiene carga reversible. Es muy útil, es algo que yo lo he usado un par de veces, pero siendo sinceros, no es la más rápida del mundo. ¿Sí? O sea, es decir, el celular sí tiene unas velocidades de carga impresionantes. O sea, es que este celular te malacostumbra. El Mate 20 Pro te malacostumbra. Ese es un problema. De verdad, porque lo pones, te cepillan los dientes y cuando sales, 30%. O sea, es absolutamente increíble. Pero la carga reversible, la carga que le entrega a otro dispositivo, no necesariamente es la más rápida. Útil, como nada en la vida, pero no es necesariamente la más rápida. El siguiente gran paso será carga reversible rápida. O ultra rápida. Sí, eso va a ser súper interesante. Y como ya lo vimos en Samsung, para accesorios. O sea, el ecosistema de Huawei va a ampliarse más para poder, al ir al mejor estilo de los parásitos, coger la energía de Samsung. Sí, sí, sí. Y llevársela a los accesorios. Sí. Lo cual es fantástico. Eso yo creo que Samsung lo leyó muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Le leyó lo que los consumidores quieren. Sí. Y entonces, en vez de darle carga a otro celular que, pues, básicamente tiene una gran batería y velocidades de carga, pues, pueden ser lentas. Samsung dijo, no, vámonos con los accesorios, que normalmente utilizan baterías pequeñas y que no requieren tanto tiempo de carga. Y fue un enfoque muy, muy bien pensado. Eso me gustó. Se pueden las dos cosas, ¿no? Esa es la única aclaración. Tranquilamente. O sea, cargar otro celular. Total. Ahora, ¿qué más esperamos? Kirin 980. Sí. En esteroides. Sí. O sea, doble NPU, indudablemente. ¿Cuántos nanómetros? No, yo creo que es el mismo. O sea, sigue siendo 7 nanómetros porque es... La guerra del nanómetro. A ese nivel de especialización hemos llegado que las marcas dicen, mi procesador es de 11 nanómetros. No, pero es mío. Es de 7 nanómetros. No, pero es mío. Es increíble. Claro. En esa guerra del nanómetro es el que gana el consumidor. O sea, esperamos que las NPU o unidades neurales de procesamiento en el teléfono reconozcan muchas más escenas, no solo en video, no solo en imagen, sino pensaría que vamos a pasar un poco al terreno de la realidad aumentada para reconocer con las cámaras. Sí. Hay una cosa interesante. Cuando la gente se pregunta, ¿y por qué la guerra del nanómetro? ¿Qué ventajas trae? Bueno, pues la primera es que en una misma área puedes meter muchos más transistores, lo que se traduce en procesadores mucho más rápidos, en procesadores mucho más poderosos. Menos energía. Y menos energía. Ese es el segundo punto. Con menos tamaño requieres menos energía. Entonces obtienes celulares que son tremendamente rápidos, tremendamente potentes y que la batería les dura mucho más y son capaces de hacer mayor procesamiento sin consumir más energía. Una de las cosas que por ejemplo vimos con el lanzamiento del Mate 20 es que este es uno de los primeros smartphones que te permite hacer reconocimiento de escena o hasta color splash en video. Sí. En fotografía eso ya se veía desde hace un tiempo, pero en video esto fue uno de los primeros, sino el primero. Y fue una de las cosas que dejó a más del mundo boquiabierta. Total, total, porque las capacidades de video, o sea, cuando procesas una imagen fija, pues bien, se necesita, pero cuando ya es un video que estás grabando a 4K, que son miles de frames, pues el asunto es, o sea, fue impresionante. Bueno Andrés. Y sigue siendo impresionante. Otro de los campos donde yo espero que Huawei no sorprenda es en la pantalla. Esperamos una OLED o SuperOLED increíble sin este tipo de cosas. Sin el notch. Sin el notch. Vamos a ver una gota, seguro que no se vea. Seguramente. Puede ser sencilla o doble. Y vamos a eliminar el parlante. Ya va a ser el OLED del que vibra y genera el sonido. Uy, eso sí. De eso se ha hablado mucho. Al mejor estilo de LG. Lo vamos a tener acá, seguramente, y mejorado. Sí, no, no, es impresionante. Ojalá, ojalá, porque el único pero que tiene este smartphone en términos de sonido es que el parlante inferior está... Está... El sonido sale por donde sale el puerto de carga. Sí. Entonces, cuando cargas, pues el sonido se distorsiona un poco. A ver, no es grave porque no mantienes el celular cargando todo el tiempo. Y, pues, de hecho, carga tan rápido que no va a ser por mucho tiempo. Es simplemente algo que pasaba porque de resto... Bueno, y yo tengo otra cosa que podría mejorar y es el volumen del sonido. O sea, creo que debe mejorar porque este es un tote, como decía usted, pero el volumen de los altavoces es un poco bajo en comparación a otros flashes. Bueno, pero sí es muy claro. Es muy claro. Es muy claro. Súper difícil que hace sentido. Ok. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más esperamos? Obviamente ya hablamos de la parte fotográfica. ¿Será que vamos a ver un P30 de 512 gigas? Sí, se habla de 128, 256 y 512 expandible con el estándar de memoria de Huawei que, en lo personal, me gustaría conocer porque he oído mucho, pero no se ha visto. No, nadie. O sea, nunca hemos visto una de esas latitudes. Nunca hemos visto una de esas tarjetas. Dicho sea eso, que Huawei entregue en la versión normal de sus teléfonos, el P20, por ejemplo, una E-Prona, que entregue 128 gigas, ¡guau! O sea, es impresionante porque te entrega un muy buen teléfono con un muy buen diseño, una muy buena pantalla, una excelente cámara y te entrega 128 gigas. Eso es pensar en el usuario. Yo creo que, en ese sentido, Huawei ha sido bastante respetuoso con el usuario, ¿no? Y vemos versiones Lite de 64 gigas. Sí, que es muy bueno. A unos precios increíbles. Hay marcas que, al día de hoy, sacan teléfonos de 16 gigas a precios bastante similares de los 64 del P20 Lite, ¿no? Es verdad. Es increíble. Eso está muy bueno. Y yo creo que lo que no vamos a crecer es en batería. 4.250 miliamperios va a ser la misma del P30 Pro, pero vamos a tener un consumo de energía optimizado. La inteligencia artificial, tema de moda en 2018. Una de las aplicaciones más sencillas y útiles que tiene la inteligencia artificial es la optimización de la batería. Y eso ya lo habíamos visto desde el Mate 10. Totalmente. ¿Te acordás cuánto duraba la batería en el Mate 10? Sí, era... Era increíble. Y que iba aprendiendo. Maratónico. O sea, usted terminaba un proceso tras otro, tras otro, se le olvidaba cargarlo como me pasaba a mí. Sí. Y seguía. Y seguía. Es increíble cómo la inteligencia artificial, que para algunos puede ser un gimmick, que algunos dicen yo no la veo aplicada. Fíjense en la batería. Yo creo que ese es el tópico que más fácil y rápido aplica la inteligencia artificial y en la que más lo siente uno como usuario. De acuerdo. Andrés, ¿qué otra cosa esperamos aquí? Yo espero, además, que llegue toda la gama, ¿no? Ok. Eso es una de las cosas que, por lo menos el pro, tiene que estar acá. Sí. Colombia es un mercado que lo pide, lo usa, lo compra. Sí. Sí. Y debe llegar. Eso es lo mínimo que espero. Lo otro que yo espero, que puede que sea un cambio grande con respecto a lo que vimos el año pasado, el Mate 20 inauguró la época de los Huawei casi full pantalla. El P20 no era tan full pantalla. Pero por eso, por eso yo hablaba de quitar los pantalones. Y el lector frontal, por ejemplo, de la huella. Dentro de la pantalla. Exactamente. Yo creo que muchas de las lecciones aprendidas acá van a estar ahí. Indudablemente. El asunto es, al final del día, con lo que salgan, cualquier mejora sobre lo que fue el P20 va a ser un teléfono espectacular. Va a ser un teléfono con una cámara súper bien manejada y unas prestaciones muy, muy equilibradas. Bueno, y hay una cosa que yo espero. ¿Qué sea? Sobremanera. O sea, los usuarios de Apple tienen un ecosistema increíble y yo sé que usted va a saltar cuando oiga esto y demás. O sea, iMessage le dicen ecosistema. Pero Huawei ha estado trabajando en esto desde hace bastante tiempo. Y tenemos varias aplicaciones en el ecosistema de Huawei, como el Huawei Share, que al principio necesitaba un cable especial, después se hizo el alámbrico, se volvió más rápido. Yo espero que cada vez estemos más cerca de lo que tiene. Bueno, y tiene un servicio, por ejemplo, de almacenamiento en la nube también, copia, pantalla grande, copia de seguridad y todo este tipo de cosas las tiene. Y quizás los usuarios de Android no estén muy acostumbrados a utilizar ese tipo de prestaciones, pero en Huawei vale la pena. O sea, creen su cuenta en Huawei, regístrense, suban sus datos y todo este tipo de cosas porque de verdad vale la pena. Y uno ve cómo se expanden las prestaciones del teléfono. De hecho, cuando hice la migración al Mate 20, venía de otro Huawei y el Mate 9. Y fue fácil. No, fue súper fácil, con la cuenta registrada ya, simplemente dejé los dos teléfonos ahí sincronizando entre ellos y fue tremendamente sencilloso. Bueno, y hay algo que seguramente a la gran mayoría ni le quitan ni le ponen, pero yo sí espero. ¿Qué será? Y es que esta facultad de usar la cámara frontal para generar figuras 3D. Hablar que el fanático de las teléfonas. Ya no esté en la cámara frontal, que esté en la posterior y que funcione mucho mejor porque realmente era un poco bogey. Bueno, si ya estamos en wishlist y ya estamos en lista de navidad, yo lo único que, o sea, mejor dicho, lo que pediría específicamente en la siguiente generación es un muy, muy buen par de audífonos. Porque los audífonos del P20 y el P20 Pro se me quedaban un poquito cortos, muy buenos en agudos, no tan buenos en graves. Pero si pudiera pedir algo, un buen par de audífonos sería ideal. Y una cosa que para muchos es para cortarse las venas. ¿Qué será? Yo creo que no en el P30 Pro, pero sí en el P30 Acerca, sí en el Lite, va a volver la entrada de audífonos. ¡Uy! ¡Qué bueno fue! ¡Ah! Para que lo tengan ahí en cuenta. ¡Qué bueno fuera! Sería muy interesante ver ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, amigos, si ustedes tienen algún otro tipo de leak o piensan que nos equivocamos en algo, no duden en contactarnos, cuéntenos a través del video. Ajá, cuéntenos que acá vamos a estar atentos. Gracias.